¡Hola, hola! ¡Uy! ¿Quién está por ahí? Hay gente que dice, extraño los cafés de la mañana. Ahí está el bebé, con su tazota de café. Bueno, ya cambió el clima. Mira los árboles, crecieron todas las hojas. Y están todas las decoraciones con lo que es el partido de fútbol, el mundial. Ya te mostraré. Así que, así empezamos el día. Adiós, bebé. Hay gente que quiere ver hasta lo que como. Ahí está. ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Ahora? ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Estamos! Estamos en vivo y directo. Casi, casi en vivo y casi, casi en directo. Bueno, acá estamos... ¡Verano, no! ¿Perdón? ¿Sí? Sí, en vivo. ¡Verano! ¡Domingo de sol y calor! Bueno, sábado. Sábado de sol y calor. ¿Has escuchado esa canción? ¡Domingo de sol y calor! ¡Oh! ¡Verano! No, más tardecito sale sol. Vas a ver, va a estar precioso. Bueno, solamente para decirle buenos días acá en Hamburgo, junto a mi bebé que tanto me extrañaba y que yo extrañaba. Y tan bello, los árboles. Cuando yo me fui, estaban sin hojas. ¿Sí? Ahora están hermosos. Tú sabes que esta ciudad, casi toda Alemania, ¿no? Tiene unos árboles maravillosos. Y yo no pierdo la capacidad de asombro. Porque hay gente que dice, señora, todos los pueblos tienen árboles. Señora, todas las ciudades tienen nubes. Pero, cada una las tiene diferentes. En el Cairo no hay nubes. ¿Ah? No hay. En Lima tampoco. Porque es todo así como hoy día, mira. Ahí está. ¿No? Pero si vas al Cusco, hay unas nubes hermosas. Entonces, vivamos la vida. Tengamos capacidad de asombro. Tengo algunos videos que me han quedado pendientes de Perú. Los iré pasando poco a poco. Tengo unas conversaciones con mi hermana, con su hijo. Se está demorando para subir, pero ahí están. Tengo algunas con mi amiga Lupe, las que la conocen. Y de la comida tan rica. Y de un recuerdo de todo mi viaje a Perú. Así que si quieren verlo, dígame. Sí, queremos verlo. No, Cris, ya basta de Perú. Háblanos de Alemania. Tengo cantidad de anécdotas. Oh, no sabes lo que me ha pasado. Pero no he podido contar tantas anécdotas. Porque me falta mi... ¿Cómo se llama? Asis... Tente. Eso, tú haces tonto. Si me haces tente, no puedo hacer un video. De verdad. Pero a él le encanta que le diga, haces tonto. Bueno, eso era solamente saludarlos. Decirles que me siento muy feliz. Ay, qué más les puedo decir. ¿Qué más? Sí, solo mañana. Mañana, mañana. A la... Mejor no digo mucho. Y bueno, para contarles también cómo ha sido mi viaje de Lima, París, Hamburgo. Todo bien, todo perfecto. He traído unos choclos, así. Solamente para regalarles a mis amigos. Porque no creen. O sea, en Cusco están los choclos más grandes del mundo. Y los he traído. Ojalá que se deje filmar. Porque tú sabes cómo son acá, no les gusta que lo filmen. Pero se los he traído para regalar. Quizá con Yute y con Ingo podamos hacer un video de los choclos chocoteto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah? Y bueno, entonces voy a bajar esto. Es una presentación nada más para decirles mil gracias. Tanta gente nueva que se ha inscrito, se ha suscrito a mi canal. Y compartan, por favor. Quiero crecer. Mucha gente me agradece todos los secretos, consejos, anécdotas que les cuento de mi vida. Porque ya tengo muchísima experiencia. Hay cosas que nadie termina de aprender. Pero comparto toda la sabiduría que la vida me ha dado para que puedas crecer. Yo me he dado cuenta ahora estando en el Perú que hay muchísimas chicas que les falta vivir. Que son muy crédulas. Tengo historias de gente que las ha querido estafar. Les han querido regalar 25 mil libras esterlinas. Todo eso la próxima semana en el mismo canal. A la misma hora y en el mismo canal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hola. ¿Quién está acá? Con su sonrisa de oreja a oreja. Con su mamita. Con su mamita. Mamá. Mamá. Papá. Soitú. Ah, eso estábamos una vez en una provincia. Y la gente le decía a Peter, papá. Bueno, solamente para decirte hola, hola. No solamente es la bienvenida de oreja a oreja. Para los que no conocen la famosa pizza calzones, se las muestro. Ahora que he vuelto de Perú, tengo como 5 mil nuevos suscriptores. ¿Ves? ¿Sale? ¿Número? Sí. Así que se las voy a mostrar. Simplemente para que la conozcan. No quiero provocar ni nada de eso. Solamente para que la conozcan. Mira la parte de adentro. Oh. A ver. Bueno, así que ya la conoces. Ya haremos más videos. Dime qué tema te gustaría que toque. Y como siempre me despido de ti con un au. Mira, una berenjena 2.99. Encima está en medio arrugadona. Ay, Dios mío. Mira qué lindos. Ay, esto es riquísimo. A ver. Albaca. Celerín se llama. Acá está la albaca. Qué rica. Basílicum se llama acá. Wow. Mira qué lindo. Mira, un kilo de pimiento. 4.49. Parece envío. ¿Qué cosa es esto? A ver. ¿Cuántas calorías tiene? A ver. Gurken. Gurken son los... Pepinos. Pepinos. Mira, qué rico. Y acá, ¿qué cosa es esto? Esas son las semillas de... Ah, las semillas. Ah, semillas de mostaza. Mira. 1.59. ¿Cuántas calorías tiene? Dice. Sí. Este tiene 38. Uy, 38. Empezó la dieta. Vamos a ver. Vamos a ver si hay fuerza o voluntad. ¿Y la sopa? Hay una sopa. ¿Dónde está? A ver, ¿qué cosa es eso? ¿Qué dice? Goulash super. Uy, qué rico. Esta es la sopa preferida. ¿Ah? ¿Y cuántas calorías? Goulash. Goulash super. Goulash super. ¿Y cuántas calorías tiene? Este tiene... 50. 50. Yo le digo a Peter, pero dice que los alimentos en conserva no son muy buenos, pero me dice que peor es la gordura. ¿Qué más hay? Lo peor es... Lo peor es estar gorda. No, duro. Los enfermedades vienen de... ¿De qué? De la comida. De la gordura. Claro, viene el colesterol, la diabetes, los riñones, todo se complica. ¿Cuántas tiene? 50. 50. ¿Qué más? Hasta los frejoles, es increíble. No sé si por acá haya frejoles. Los frejoles tampoco tienen muchas calorías. 100 calorías una lata, pero no es mucho. Más calorías tiene un chancho. La lata, no, 100 gramos. Bueno, acá puedes ver los precios, mira, los frejoles, 1.59. Acá están los tomates, 85. Ah, ya tiene más calorías. ¿Pero qué cosa? ¿Es solamente tomate? Ah, no, frejoles. Frejoles con tomate. Es lo mismo, pero es barato. Ah, uy, ¿verdad? ¿No? La mitad. ¿Por qué? ¿Por la marca? Esa es la marca, marca. Ah, ya, Heinz. Heinz cuesta 1.59 euros y la otra marca de la empresa, que es Reve, está 85. Pero igual son frejoles. Es un regalo, de verdad. Esta leche 3.5 FET. ¿Cuánto cuesta? 69. Porque estamos en el país de las vacas. Wow. Mira la cantidad de leche que hay. Increíble. Los huevos faltan. Bibi. Mira, este es este... Muesli. Creo que es trigo, ¿no? Es trigo. Es este. Ah. Tinkle es este. Pero es este con... Tinkle es... Oscuro. Tinkle es la planta. Adiós, chocolates. Adiós. Los panes. Los panes. Los panes. Mira, un euro, casi un pan. Pero son panes pues artesanales, ¿no? A ver este de acá, este grande. 1.69. A ver, yo traje palta y necesito limón. Limón, limón. ¿Qué es esto? Tomates secos. 2.49. Pero limón no veo. Limón, limón, limón. Mira, limones, 4 piezas. 1.79. ¿Qué te parece? Para nosotros son casi 8 soles. Y en Lima un kilo está 2 soles. Ah, y encima está de oferta. No, vamos a hacer unas compritas. Mira quiénes están acá en la puerta. A ver. Mira, ni caso. Tienen escuela, no pueden hacerle caso a nadie. A ver. Acá hay otro.